Buenas noches, pues yo me uno a los tantos músicos que hay disfrutando de la música en este tiempo de encerramiento del coronavirus con una canción muy segura, canto a la cigüeña. Yo me prendeclisado con la cigüeña que estaba de batalla, con la culebra como la picotean, como revolotean, como la tiende el ala sobre la arena, pican el verde, pican la arena, pican los picos de mi morena. Hay que ver la cigüeña, cuánto nos vale si no fuera por ella, cualquiera sabe cómo la picotea, cómo revolotea, cómo la tiende el ala sobre la arena, pican el verde, pican la arena, pican los picos de mi morena. Música Nos quitan los reptiles de los caminos de los caminos, y nos matan los bichos, que son dañinos, como la picotea, como revolotea, como la tiende el ala sobre la arena, pican el verde, pican la arena, pican los picos de mi morena. Música 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 Música